Nos encontramos en Bilbao, en el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. Y es que si visitan Bilbao, aquí tiramos de Bilbao y nada, pero es que no hace falta ir a un museo para disfrutar de obras de arte. Y es que si nos fijamos bien en los pórticos que están justo enfrente de este Mercado de la Ribera, podemos ver que cualquier elemento puede convertirse en uno de los mejores soportes para creadores. En los arcos de estos pórticos de la Ribera, si miráis hacia arriba, podréis contemplar las obras de diferentes artistas. Intervención en el mobiliario urbano, que es un homenaje a las y los bilbaínos y a su historia, y que puede pasar desapercibido a no ser que le vemos nuestra mirada hacia el cielo. Y como en Bilbao nos conocemos todos, Roberto Zalidea, el artista que pintó este mural, era la hita de un buen amigo mío, Bobby. Así que si les parece, le voy a llamar por teléfono para que me cuente un poco cómo se hizo esta obra de arte. Bobby, muy buenas. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Oye, cuéntanos cómo surge esta idea de que varios artistas pinten en el techo. Bueno, pues surgió igual de una iniciativa que tomaron varios de ellos para ocupar un espacio público que estaba en deterioro para ponerlo algo más bonito. Le puso como título la leyenda del Kismi, que era el nombre que supuestamente designaban los gentiles a Jesucristo. Y él quería transmitir, pues con ello, que era el fin de la raza, o palabras textuales que dijo en una entrevista, pues que era la conversión de los vascos y las vascas al cristianismo. Y que con ello tocaba un tema universal, que era la sustitución de unas creencias en otras. Oye, Bobby, ¿cómo pintó tu aita esto en el techo con andamios? ¿O tiró de Bilbao ahí mismo y asaltos? Bueno, podía haber sido. Él sí se subió a un andamio posteriormente, pero todos esos murales, que yo sepa, se hicieron en un pabellón muy grande en el suelo. Y sí es verdad que para visionarlo de alguna manera mejor y luego colocarlos, se subieron al andamio y tuvo retoques en un andamio. Pero él lo hizo por partes, con ayuda de algunos amigos suyos, no lo sé exactamente. Y se hizo cada panel en el suelo, pero luego sí es verdad que hay imágenes en las cuales se suben al andamio y hay retoques. No sé si la firma la hizo en andamio y subido ahí en los mismos pórticos. Oye, pues es que ricasco, Bobby. Yo si no te importa, voy a contar mi versión y voy a decir que había gente muy alta, artistas, que lo pintaron así. Pero no sé de puntilla, simplemente, ¿vale? Me parece perfecto, tomándose un chiquito. Es que ricasco, Bobby. Agur. Suri, Dani, agur, agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!